hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con the igual aid en esta aventura donde estamos tratando de sobrevivir y pasar de día a día vamos a ver se nos da bueno pues estamos aquí vamos a ver que ve en la caja pues en la caja práctica a mí me han dado una mochila a mí me han dado una mochila pero ya la perdí seguramente cuando había muerto pero vamos a seguir adelante me interesa buscar comida este voy a buscar también la opción de ok a ver si crezamos algo tirar una piedra no tienes piedra he tirado el objeto lo que me servía a mí para se me partió se me ha partido vamos a fabricar creo que es hay que hacer tantas cosas esto está encendido ok vamos a hacer esto aquí me voy a morir de hambre no puede ser espera esto lo puedo hacer aquí así no se vale y esto lo puedo creer pero 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 que te voy a comer aunque íbamos a hacer aquí entonces un hacha que se me ha roto perfecto hay que tratar de pasar al nivel 2 alex vamos a intentar pasar al nivel 2 a ver hay que hacer la tienda de campaña hay que hacer la tienda de campaña a ver tienda de campaña y ahí pasamos la noche es lo que he estado viendo que se puede hacer por otro lado esto lo ponemos aquí ok pero vamos a a ver con este vamos a coger piedras vamos a buscar para fabricar este para lanzar piedras seguimos picando piedra vamos a necesitar comida vamos a necesitar comida vamos a movernos arriba a la derecha estoy viendo creo que no lo había visto antes la vida útil va a ser de noche la vida útil de la vida útil de del objeto que tenía que se estaba acabando vale pues esta noche la vamos a pasar en la tienda de campaña y voy a tratar de moverme para no morir de hambre aunque me voy a comer la barrita no sé si comerme esa barrita vale vamos a dormir espera vamos a dormir primero y luego y luego cambia un poco el parámetro que me permite subir ciertas características y modificarla no la he hecho hasta ahora ya habéis visto que es mi tercer gameplay pero estoy aprendiendo estamos aprendiendo pero el juego es buenísimo a mi me gusta pero son las 10 de la noche y sigo durmiendo ¿qué pasa cuando duermes? pues se para el frío y se para la barrita del hambre no disminuye the sun has gone down I've never been seen so cold uy globos vale se ha despertado lo más seguro es que se muera ah se había subido esto ¿no? uno ah no este dos ¿qué significará esto? esto para one extraction hunting mira vamos a casar ¿sí? great ah he subido la la tienda este no puedo no tengo puntos pero tengo dos puntos por lo que veo aquí o este es el nivel puntos oh oh no pues se murió ya no le quedaba nada para morirse bueno vamos a volver a empezar día sobrevivido 3 vale pues mira hemos iniciado y aquí hay carne humana vamos a iniciarla a cogerla bien bueno mira lo bueno de esto es que tengo otra barrita jeje lo bueno de esto es que vamos a poner la carne había este había subido tantas cosas vamos a poner esto aquí esta vez la vamos a poner aquí me gustaría hacer una trampa ok después me la como vamos a hacer a ver tengo tengo todo vamos a hacer un poco más rápido pero ya tengo dos barritas lo habéis visto ¿no? entonces hacemos así a ver aquí no logro ver que arma tiene la estoy tratando aquí vamos a coger más piedra hay que coger madera y quiero moverme de aquí a la tienda de campaña hay que hacerla ok vamos eso se me partió el pico vamos a intentar buscar bastante madera para hacer la tienda de campaña tengo carne humana tengo que ver como utilizo el lanzapiedra o simplemente tengo que buscar más a ver si hago esto uh aquí lanzo toda a ver bueno este vamos la tienda de campaña Alex rápido 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 la tienda de campaña aquí ok vamos a empezar a ver si me muevo ah espera el pico el pico el pico para buscar más piedras este vamos a craftearlo venga me llevo la carne así que voy a subir a ver el mapa me dice bajando y si hago así dice bajando está como como que si tuviese la flechita marca hacia abajo vale vamos a abrirnos paso y quisiera quisiera cazar algo grande los conejitos no se dejan no voy a perder el tiempo corren mucho no te pierdas mucho uy no ese no ese me da miedo pues toca cocinar toca cocinar menos que traiga la carne toca cocinar porque se me está bajando mucho la temperatura y aquí está y el hambre la temperatura sobre todo no pica más porque no sé que tengo en la mano parece el hacha ¿no? vale es que ya es de noche otra vez vale vamos a poner aquí esto otro vale me gustaría hacer una trampa ¿cómo hago una trampa? una trampa bueno vamos a hacer upgrade upgrade y eh a ver ¿dónde estaba la cama? ok en la cama yo podría hacer upgrade de la cama todavía no eh esto ofensiva defensa aquí es que no entiendo lo que necesito defensa aunque me entra bueno vamos a hacer un poco de calor un poquito de calor pasa que esta mochilita es como que de uno ¿no? es un poco un poco rara vale vamos a dormir vamos a dormir y el día siguiente slip el día siguiente será diferente señores el juego me está gustando y el juego es multijugador así que si quieres jugar conmigo apúntate me escribes o bien me 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 agregas en tu steam que abajo tienes mi nombre mi nombre de steam o búscame como alex sangre en steam te apuntas y me escribes para saber que quieres jugar este juego y lo jugamos juntos que ha sonado bueno seguiré durmiendo bueno ya está amaneciendo me voy a levantar déjame ver si puedo subir algo de esto o de esto no lo subo estos son estáticos creo bueno pues vale voy a intentar calentarme un poco y movernos vamos necesito madera y comida necesito mucha comida gente nos vamos a morir de hambre otra vez bueno esta vez tengo los dos champiñones pero eso no basta eres tú eres tú ven aquí pequeño es que después hace que me pierda necesito comerte déjate comer que tengo frío señores me voy a regresar porque morir aquí sería feo y no me queda nada para morir prefiero morir cerca porque así busco los materiales bueno que tiene este la mochila la pierdo el lanzapiedras las piedras y la madera bueno y el pico y la ay dios voy a coger esto que va a morir no queda nada donde está el avión esta es una ala esta es una ala si si estamos llegando es capaz que muero perdón muero llegando mira nada más nada más que llegué creo que sí uff 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 esto es extremo de verdad vamos a cocinar esto es muy extremo y otra vez de noche ah no 3pm se oscurecito necesito mucha madera para calentarme y vamos a pasar una mala noche vamos a pasar una muy mala noche como que toma uy como hago para casarles se me dificulta vamos a hacer un hacha que la vamos a necesitar y vamos a estar cerca de esto vamos a estar cerca de esto ok vamos a hacer el hacha vale aquí podría ser una hacha mejor ah me faltan los tendones ¿cómo se extraerán los tendones? hey aquí está la trampa se me había olvidado uy que rabia es tarde Alex es tarde la piedra que rabia yo creo que las trampas se pueden quitar vamos a probar se me había olvidado vale tengo piedras bastante me falta es madera pero una trampa la voy a utilizar y la voy a poner aquí vale y la otra trampa la otra trampa la voy a utilizar y la voy a poner aquí por si acaso ahí si pasa algún conejito lo puedo lo puedo tomar vale pues eso es lo que voy a hacer si muero espero que no pero es posible que muera hey y el champiñón me lo comí me lo comí champiñón pero yo creo que llegó el momento de coger uno de estos para sobrevivir total es de él ok y vamos a calentarnos un poquito más ufff que estrés vamos a dormir señores voy a dejar este gameplay hasta aquí espero que te haya gustado a mi me está gustando yo lo que voy a hacer no puedo dormir o que que pasa no puedo dormir necesito madera para dormir no una ventisca ahora tormenta de viento bueno pues este pero me hace falta mucha madera yo creo que tengo madera guardada Alex tienes madera guardada coge la madera no no tengo madera guardada la madera me quita la ventisca me quita madera bueno el fuego perdón me lo acelera bueno señores me voy a morir me voy a morir voy a llevarlo a dormir antes de que muera este que quería decir ah ya vamos a calentarlo un poco este que me gusta mucho el juego me gustaría jugar contigo si te gusta jugar conmigo si te gustaría jugar conmigo pues agrícame mira este se va a morir de hambre apenas amanezca seguramente pero bueno mientras muera aquí me da un poco igual este espero que te guste a mi me gusta nos vemos en el próximo gameplay dale like compártelo coméntalo si te gusta si te lo vas a comprar y juega conmigo vamos a jugarlo juntos nos vemos gracias por tu tiempo gracias por estar allí y hasta la próxima chao gente